Pero también vamos a hablar ahora de lo que ocurre en el Congreso, porque arrancó la discusión en comisiones sobre el proyecto de ley para mejorar la ley de biocombustible, una ley que vence el próximo 12. Y bueno, justamente se buscan consensos, como decía María José, para una nueva ley. La semana pasada charlábamos sobre esto. Pero vamos a escuchar la otra campana, la que nos va a contar Federico Pucciarielo, que está en contacto con nosotros, que forma parte justamente de CASFER. Federico, ¿cómo estás? Buena mañana, bienvenido arriba a Santa Fe. Federico, no se escucha. Está bien. Bueno, Federico, nosotros queremos... Hola, hola. Ahora te escuchamos bien. Nosotros queremos saber cuál es la postura que tienen ustedes con respecto a este proyecto que está siendo discutido en comisión. Mirá, nosotros venimos trabajando con el Ejecutivo y con los legisladores respecto a distintos proyectos. De hecho, la primera opción, digamos, del sector de la industria fue la prórroga de la ley, en su momento que ya tiene media sanción del Senado. Y ante la imposibilidad de ver que la prórroga no salía, hemos actuado para identificar cuál era el proyecto mejor. Este es un proyecto que sienta las bases para que la industria pyme de biocombustible de Santa Fe y del resto del país pueda seguir adelante. Falta, obviamente, definir muchas cosas en comisión y en el recinto, pero entendemos que es un buen proyecto de ley que mantiene el espíritu de la 26 y la 23, que es la ley anterior existente, de alguna forma mejorada, con algunas modernizaciones fundamentales para nuestro sector, que en 15 años, obviamente, cambió mucho. Esas modernizaciones, ¿cuáles serían? En primer lugar, hay un tema técnico logístico de cortes, inteligente. La ley anterior estableció un corte igual en toda la Argentina, en la Quiaca y en Ushuaia. Los biocombustibles no se comportan igual y además los centros de consumo están en la zona media del país. Entonces, bueno, eso se cambia en la ley. Hay un sistema de subas y bajas de cortes que permiten que ante la flexión de los commodities se pueda bajar el corte pero subir el precio y que eso mantiene la actividad en la compañía, en las empresas, cosa que hasta ahora tampoco pasaba, como era un precio fijo y un corte fijo cuando los commodities pegaban estos saltos, como hoy, hace que lamentablemente era imposible trabajar porque trasladar todo eso de alguna forma al surtidor hubiera impactado mucho la inflación. Entonces, bueno, se buscó la forma de que la ley sea más allornada a un mundo de hoy que es volátil, que el petróleo pasa a estar negativo a positivo, que en una pandemia te cierra y de golpe te saca del mercado 40% del consumo de combustibles líquidos. Bueno, todo ese tipo de cosas en esta ley por lo menos está más visto que en la anterior, que no había forma de imaginar lo que fue pasando a lo largo de los años. Federico, ¿y ustedes qué piensan de algunas posturas que se han conocido en las últimas horas de algunos productores también rechazando esto, diciendo que solo beneficia a aquellos que tienen una gran infraestructura para generar, bueno, grandes volúmenes de biocombustible? Bueno, bueno, esto es justamente el revés. Esta ley es pro-PYME. Los que están en contra de esta ley son las grandes multinacionales celuleras. Bien. O sea, este proyecto es bien pro-PYME identificado, además, en su articulado, prohíbe el ingreso de la celulera al mercado interno y de la petrolera, que son dos de los grandes parámetros que también tenía la 26-193. Ahí es donde viene la queja. Entendible, porque a lo mejor las grandes celuleras también quieren participar, pero bueno, el gobierno entendió que la celulera es parte de una cadena gigante y que no necesita hoy el biocombustible, que la Argentina es lo único que puede hacer hoy es mantener el status quo de las 55 plantas existentes en 10 provincias. Se focalizó en eso, eso es la realidad. Hoy, Federico, cuando comenzábamos esta charla decías, este proyecto sienta las bases. Bueno, ¿qué es lo que se debe continuar para seguir trabajando? Bueno, Argentina, como todos los países del mundo, tiene el desafío, digamos, de nuestra historia del cambio de la materia energética. Por lo tanto, todas las leyes que hagamos que en definitiva beneficien al medio ambiente es una base. Nosotros tenemos que modificar nuestra materia energética si queremos descarbonizar nuestra sociedad y si queremos ser parte del mundo descarbonizado. Nos guste o no nos guste, el mundo va hacia allá. Por lo tanto, este tipo de leyes lo que hacen es instaurar esta base fuerte para que entre el sector público y privado podamos seguir trabajando para crecer y para realmente lograr lo que estamos buscando, que es que los biocombustibles tengan más participación en la materia energética, para que nuestra energía sea más limpia, para que nuestra energía eléctrica no provenga de fósiles, etc. Y en eso la bioenergía y la bioeconomía tienen un rol preponderante y fundamental por nuestra naturaleza como país. Que sean más protagonistas de la realidad. Sí, hoy si comparamos fósil, renovable, Argentina está muy atrasado, sigue muy atrasado respecto a otros países que ya vienen más adelantados, lo cual yo creo que todos más o menos al 2050, todos los países nos vamos a tener que acomodar que es lo que estamos firmando después por acuerdos internacionales, así que tampoco podemos escaparle mucho a lo que firmamos. Federico, ¿ustedes creen que se llega con los plazos para tener ley antes del 12? Una buena pregunta, la verdad, no desconozco los plazos legislativos, o sea, los conozco, pero en este momento de pandemia, de sesiones virtuales, de quórum y no quórum, de tanta politización que se hizo alrededor de esta ley, no sé, ojalá, nosotros esperemos que sí, que se pueda llegar, y si no, será una prórroga por 60, 90 días, o el tiempo que haga falta, pero la Argentina no se puede quedar sin biocombustible. Federico, muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo a ustedes, un gusto y a la exposición.